Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Homero C. Santiago, Transformador Nutrio Celular. Estamos aquí en la cabaña secreta con Carlos Carrera. Estamos viviendo una de las experiencias más maravillosas porque se trata de convivir, se trata de entrenar, se trata de sacar lo mejor de ti. Y qué mejor lugar que este que tiene tantos matices. Estamos en contacto con la naturaleza, con gente super guau, gente que ha tomado máximo compromiso y tú debes de estar aquí. Si quieres realmente vivir una experiencia sorprendente, maravillosa, super guau, te recomiendo que no faltes al próximo entrenamiento de Carlos Carrera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Castillo, soy grado de máximo compromiso y les voy a platicar un poco sobre mi experiencia en la cabaña secreta. Pues bueno, la verdad, ¿cómo les voy a contar que cuando yo llegué quedé aquí completamente sorprendido? Porque era como un exilio, imagínense. Pero aparte era un lugar donde podías aprender cosas nuevas. Lo que les voy a recomendar va a ser la caminata en las vías del tren, donde van a poder aprender un chorro de cosas sobre cómo llevar su misión secreta de vida y el juego de fútbol donde van a aprender a trabajar en equipo. De verdad les recomiendo esta experiencia que es única e inigualable. Gracias. Lo que más me gusta de la cabaña secreta es que estamos conviviendo con gente máximo compromiso, que estamos probando lo bien que cocina Nutsi y que estamos cerca de la naturaleza. Muchas gracias. Lo que más me gusta de aquí es convivir con personas de máximo y conocer a nuevas personas. Lo que a mí me encanta es que hay contacto con la naturaleza, disfrutas la energía de este lugar, con la gente que está llena de vida, con nuestros anfitriones que son de maravilla y que Nutsi, que es exquisito y wow. Lo que más me está gustando es que es un lugar extraordinario, una cabaña muy padre, convivir con la naturaleza y estar con amigos extraordinarios. La verdad es increíble la arquitectura, toda la ecología, la comida, la compañía. No puedo decir que hay algo que no me pareciera. Hola, yo soy Cristina, soy de la primera generación de la Universidad Transformacional y me encanta estar aquí compartiendo con mis amigos en un lugar increíble. ¿Por qué me gusta la cabaña secreta? Pues porque es súper lindo lugar de lujo, porque además la comida está deliciosa, el ambiente, todo, todo, todo me gusta. Una buena experiencia más padre que está podiendo vivir contigo. Lo que me gusta es que es un lugar súper acogedor, súper cómodo, confortable y mágico. Es mágica, solo eso te puedo decir, es mágica, es maravillosa y te sientes fenomenal. Lo que más me gusta es la integración, lo que más me gusta es que estoy con mis amigos, hoy traje a mis hijos también, están aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Alvarado, estamos aquí en la cabaña secreta y bueno, pues ha sido una experiencia formidable, todo el entorno, el contacto con la naturaleza nuevamente, manejo de energía, la naturaleza. Carlos, muchas gracias por organizar estos espacios, esta nueva convivencia con uno mismo y bueno, las dinámicas que tuvimos aquí están excelentes, se las recomiendo muchísimo. Le recomendaría a la gente que volviera a los básicos, tuviera estas experiencias nuevamente, recordando máximo compromiso de donde soy un egresado, por decir de alguna forma. Y bueno, le recomendaría también, por ejemplo, lo que es la comida aquí, que nuevamente tuvimos comida del sol, que le llamamos aquí el máximo compromiso. Y bueno, que vuelvan a esta cuestión del manejo de energía, de volver a tratar la cuestión de su misión de vida, que es algo muy importante para cumplir sus metas. La experiencia de la cabaña secreta realmente ha sido una experiencia maravillosa, inolvidable. Se los recomiendo mucho a todos los egresados de máximo compromiso, porque realmente pienso que solamente habiendo tomado las bases de máximo compromiso es que puedes aprovechar todo el potencial que vienes a aprender aquí. Por ejemplo, la caminata en las vías del tren. Es realmente fantástico el cómo te puedes volver a enfocar, el cómo trabajas en equipo. El aprendizaje ahí es sensacional. Otra de las cosas que también les recomiendo mucho, la cual te agradezco infinitamente, es realmente la película. La película realmente te abre los ojos, te da visión y te vuelve a centrar a lo que es importante en la vida. Muchísimas gracias, se los recomiendo. Éxitos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Calderón, soy graduada de Máximo Compromiso. Y bueno, estamos aquí en la cabaña secreta, pasé un fin de semana inolvidable. Muchas gracias, Carlos. Nos la pasamos sensacional. Estuve con mi familia, la pasamos riquísimo. Estuvo de todo, mucha energía, mucho manejo de emociones, muchos trabajos y dinámicas para volver a trabajar en equipo. Esto de volver a ver tu visión de vida, cómo poder avanzar cooperando con tu equipo, cómo apoyarte de tu pareja. Estuvo sensacional. Muchas gracias, se los recomiendo. No se lo pueden perder. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.